1, 2, 3, como si fuera poco, lo intento despacio y no me enojo Abro la drums Si por razón alguna se sería insensato, me atrevería a decir que yo soy un novato Pero que lo que importa es mi hecho, que por razón del texto me he inspirado Y si la belleza se ve desde lejos, no lo veo, es porque precisamente de otra manera yo lo observo Permítame yo entro, que lo que siento no es normal, soy un súbdito en toda la verdad Bien deseado en procurar ser prudente, pero es que me altera este ambiente No va conmigo, por eso me enredo sin sentidos, perdiendo amigos Pero ganando valentía, aceptando que las nuevas energías jueguen Pero no señor, no las dejo, que por nuevas que me hablen las ignoro Si es que me pasen, vamos deambula, que lo que tengo es hambre Pero de hip hop, sin nada que desear, te no guardo los secretos Más bien reviento todos los misterios que me transmites En mirada tras mirada, aunque no por llegada Disculpad la tardanza, pero acostumbro a grabar sin meterle tantas cizañas El miedo, una obsesión, tan solo dale confianza y te harán favor Pero de confundirte, tarde indeterminados, sentidos, infernos, involucrados A reñarte de por vida, ándale, tréntalos a ellos Si es mejor darlo por una alma viva, pierdes acometida en tu resguardera No lo sabemos, quisiéramos, pero no es ningún error estar ante ella Como querer y notarse por saber en dónde queda el tiempo y qué pasa, no Con nada nos complace, o sea, con nada nos conforma y la vida se deshace Es un desfase que te ennubla y de ello no sales Yo sé que hay muchos ánimos, mucha significancia Pero el mensaje está tan oculto que así mismo me devoran si lo busco No entendemos qué es lo que arde, es la telepatía Haces de lo oscuro una luz intensiva Abundan las ganas de querer lograrlo Lo siguiente objetivo está deseando Es el comienzo de un nuevo equipo de intelectos con menos pesos que los dejan avanzar Hay que tener claridad para saber llegar al secreto de lo que es intenso De encontrar, hallar mi propia identidad y hacerla tallar Más que marca, es una idea complejada No son en las buenas hazañas Ya si tienen tu objetivo se me arrebata todo esto Que no soporto algunos hechos Pero comprendiendo el asunto me infiltro La magia oculto Escavo, cabo, cabo, cabo Por entre las líneas voy mejorando Soy solo acompañado de una perspectiva indefinida Mientras ayudar al mundo y subir el ánimo Porque ya hay menos interesados Por querer amarnos como hermanos Que no se pierda tu sentido por obrar Vamos, quita, elimina los malos pasos Avanza, sonrisa y sal de este oscuro paso Yeah, yeah, yeah Aroland Rooms Ya, dejémoslo así Mi gusto